Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este Castigador Nacimiento, el primer tomo de la línea Marvel Saga dedicada al Castigador, línea que se anunciaba como lo mejor de la Marvel moderna, las series y las etapas largas de mayor calidad englobadas dentro de este formato de etapa dura, de muy buena calidad, con lomo curvo y que incluían extras en forma de artículos de presentación del personaje, como este de aquí, de la mano de Clemente, las portadas y un papel de buenísima calidad. Se inició con Spiderman, con la etapa de Straczynski, incluyó Jessica Jones de Bendis, el Dark Devil de Smith, comenzó con Kevin Smith, siguió con Bendis y continuó con Brubaker, si no recuerdo mal, y luego este Castigador, la serie también de Puño de Hierro, todas etapas de grandísima calidad hasta que llegaron a la Capitana de Relanzamientos y que creo que es lo que se ha cargado la línea, pero bueno, opiniones. El caso es que este Castigador se considera de manera, un anime, una de las mejores etapas de un personaje Marvel y para algunos la mejor colección Marvel que se ha hecho nunca, ojo al dato. Yo eso lo veo muy exagerado. ¿Cómo veo muy exagerado este nacimiento considerar el origen definitivo del personaje? Porque aunque es una muy buena historia, yo creo que traiciona en parte el origen, la base de lo que significa el Castigador. Pero bueno, eso lo veremos ahora. Al dibujo tenemos a Garenis, Garenis que no era un desconocido del Castigador. Recordemos que con la llegada de Joe Quesada a Marvel, otra vez nos vamos a hablar del contexto. Marvel, después de la crisis de los 90, después de sucederse diferentes editores, presidentes de propietarios, al final llamaron a Joe Quesada. Joe Quesada que era un viejo conocido de la editorial y había trabajado como dibujante muy exitoso en la línea mutante para dar el salto a Image, perdón, a Image, a Valiant, a Valiant Primigenia, donde creó el Ninjak original. Después de ahí, de 5 números, saltó de nuevo a crear su propia editorial, Event Comics, donde fue dibujante y guionista de su propia creación, Ash, una especie de superhéroe bombero y también otros conceptos que tuvieron bastante éxito, Painkiller Jane. En fin, conceptos noventeros, pero que tenían su público a principios del 2000 y que le valió el reconocimiento de la crítica y el público y le llamaron para Marvel para darle una pequeña parcela dentro del universo, se llamaba la línea Marvel Knights, donde se hacía cargo de personajes con los que nadie sabía qué hacer, personajes como la Viuda Negra, personajes como los inhumanos y como este castigador, al que Garenis dio una serie que empieza con Bienvenida a casa, Frank, una serie que está al contrario que esta, está enmarcada, esa Marvel Knights, dentro del universo Marvel con el resto de personajes superheróicos y con un humor negro muy bueno y en conjunto, junto al dibujo de Steve Dillon, dieron una de las mejores colecciones del personaje. Años después, de nuevo, llamarían a Garenis para que inaugurara la línea Max, una línea que iba a ser de material más adulto dentro del concepto superheróico de la editorial, material más adulto que no tenía ni había pasado el cómic code, creo que ya para entonces Marvel no pasaba sus productos por el cómic code, tendría que mirarlo, y que dio obras muy potentes en las miniseries de Fury, dio Supreme Power, varias miniseries de La Viuda Negra y este castigador que, ya digo, para muchos es la mejor colección del personaje, concuerdo, y la mejor o una de las mejores series Marvel de la historia, ya no estaría de acuerdo con eso, pero en cualquier caso una serie de muy alta calidad y que a pesar de que tiene un par de altibajos a lo largo de toda la saga, que fue bastante larga, un par de historias que están un poco por debajo del nivel del resto, tiene una calidad altísima. Tanto de guión, todo fue guionizado por Ennis, como por los diferentes dibujantes que colaboraron con él. En este caso tenemos a Robertson en la historia principal y a la Rosa y Severin en dos historias cortas que son buenísimas. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues este nacimiento nos cuenta los primeros años de, bueno, los años justo antes de que Frank Castle se convirtiera en el castigador, los años en los que Castle servía como soldado en Vietnam y nos cuenta como una especie de el corazón de las tinieblas de Conrad, como el horror y la locura de la guerra volvió al personaje loco o bueno, lo volvió el personaje, el caldo de cultivo que daría lugar al castigador. Es una serie puramente bélica, aquí no hay superhéroes, aquí no hay tíos disfrazados con mallas ni con capa, la violencia explícita, ya veis muchas veces páginas y páginas sin diálogos y sangre y misteria por todos lados. Esto hoy día es normal, pero recordemos que la Marvel clásica no sacaba estas cosas. La primera vez que yo vi a Lobezno matar no fue en un cómic, fue en la película de los X-Men. Me quedé impactado. Hoy día la violencia y la muerte en un cómic de villanos que asesinan, que son sangrientos, sanguinarios, pues está a la orden del día. Pero hasta bien entrados los 2000 no se veía de forma explícita en los cómics Marvel y esto fue una sorpresa. Vemos aquí como Frank es una máquina de matar, una máquina de matar que es muy efectiva y que está bajo el mando de hombres débiles, hombres que no están a la altura, no están a su altura y gente como este generalcillo que viene a inspeccionar la base y a cerrarla y Frank, que aún no ha acabado su guerra, no está por la labor y algo pasa. Digamos que aquí el castigador da sus primeros pasos, pero lo importante aquí es la atmósfera de depravación, de decadencia, lo que la guerra le hace a los soldados y que se asienta en Frank y que hace muy creíble que luego el personaje diera el paso lógico para convertirse en el castigador, esa máquina de matar criminales sin escrúpulos y es que venía de esto, venía de este infierno en el que estaba como en casa. El dibujo ya veis de Robertson muy bueno, Robertson que nunca se sintió realmente a gusto dibujando superhéroes. Recuerdo su debut en una colección grande, los New Warriors, que a pesar de que se esforzaba y que dio páginas muy espectaculares, no estaba fuera de lugar. Es como Bob Lamarley tocando con los Beatles, no era lo suyo, sin embargo, como luego vimos en The Boys o como en este castigador, aquí está en su salsa. Y a pesar de que todo esto está muy bien, está muy bien contado, a pesar de que hay una violencia explícita, pero que le sienta bien a la historia, ¿por qué no me acaba de gustar? Bueno, pues no voy a seguir pasando porque haría spoiler, pero el caso es que para mí el castigador, lo que le define, lo que le hace que deje de ser un psicópata y se convierta en el castigador es la tragedia de su familia. Lo que le ocurrió a su familia hace que el personaje cambie y se convierta en lo que es. Y esta historia minimiza mucho la muerte de la familia. Digamos que, sin hacer spoilers, lo vuelve algo accesorio. Algo como que él ya venía atarado de fábrica y que cualquier cosa, la muerte de la familia o un atropello o un accidente podía haber hecho que saltara. Y para mí el castigador es otra cosa. Sin la tragedia familiar, que es lo que hace es que empatices con él, que lo entiendas y que a fin de cuentas puede pensar, a mí me podía haber pasado lo mismo. Me quitan a mi mujer, a mis hijos, y yo perdería la razón. Y si le quitas eso al personaje, para mí le quitas la razón de ser. Y aquí, en esta historia, pues realmente ni se hace que la muerte de la familia sea accesoria. El tomo se complementa con dos historias a cuál mejor. Una de ellas es la celda, que es puro Punisher. En este, la celda, tenéis aquí la portada. Al dibujo de Denis la Rosa, vemos cómo el castigador está dentro de una cárcel y la misma cárcel que comparte con un don de la mafia. Y al principio sorprende. Castigador no es la primera vez que le atrapan y le meten en una cárcel. Pero el hecho de la atmósfera, el dibujo tan oscuro, la decadencia, la depravación que es capaz de transmitir los lápices y la forma en que Ennis nos cuenta qué hace allí, por qué está allí, cómo ha llegado, pues da lugar a una historia redonda. Una historia que me recuerda inevitablemente a la de Rosak en Boschman, en vosotros. Yo no estoy encerrado aquí en vosotros, vosotros estáis encerrados aquí conmigo. Genial. Una maravilla de historia. La segunda es El tigre. El tigre que homenajea al poema clásico y que nos cuenta una historia del joven Frank en su infancia, con sus padres, en su barrio. Ese acta muy bien lo que es la esencia del personaje y en lo que se convertiría luego. Una historia que también merece la pena leerse. Y nada más. Un buen tomo. Un tomo para darle a leer a los que piensan que el cómic de superhéroes sólo es para niños y que tiene un nivel muy alto. Como cómic bélico, chapo. Y como historia del personaje, pues ya digo que tengo mis reservas, pero aún así más que recomendable. Si os interesa, iré comentando cada uno de los tomos de esta colección. Y si no, pues me lo decís y pasamos a otras cosas. De todas formas, lo haría salteado para que no aburriera. Nada más. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.